Importante, haber terminado el evento, el camino de la reminiscencia, y todos los desafíos y todo. Y si venimos justo aquí, como podéis ver, el gusano cristalizado ya no está. ¿Os dais cuenta, no? Ya no está. Pero no solo eso, sino que ha dejado alguna que otra cosita, y es a lo que venimos. Tenemos un desafío contrarreloj por aquí. Aquí vas. Y no solo eso, no te me vayas, no te me vayas, sino que justo aquí, efectivamente, lo habéis visto, tenemos un cofre lujoso. Dos cofres que nos ha dejado el gusanito.